Y esta vez más berracos que nunca, los tiburones avispados de la laguna Paisanos tengo un problema que no puedo resolver, paisanos tengo un problema ayúdeme a resolver Se me ha perdido mi suegra y ahora si de mi mujer, se me ha perdido mi suegra y ahora si de mi mujer Avise a la policía y a esos ecos del cuartel, avise a la policía y a esos ecos del cuartel Que la busquen mar y tierra que algo puede suceder, que la busquen mar y tierra que algo puede suceder Y como lo baila, el bola y doña el cuerpo de asteroide, con los tiburones avispados de la laguna Si le vamos a ayudar, eso ellos me respondieron, pero nos tiene que dar, que pinta tiene la vieja Que pinta tiene la vieja, que pinta tiene la vieja para poderla encontrar A ver, a ver, a ver, ¿han visto el cuerpo de una ballena? Si señor Así es mi suegra ¿Ya han visto como ruedan las vacas en un potrero? Si señor Así rueda ella ¿Ya han visto el volfe allá en Nariño? Si señor Así es el buche de ella ¿Ya han visto la carpa de un circo viejo? Si señor Así son los garzones de mi suegra Suegrita ¿Usted no se va a meter en la laguna de la cocha? Ya caballo ¿Me puedo ganar? Ay suegrita ¿Usted como en todo se mete? Porque no hay vino más amargo Que el vino mi suegra ¡Perracos! ¿Satanás? Si le vamos a ayudar Eso ellos me respondieron Pero nos tiene que dar ¿Qué pinta tiene la vieja? Si le vamos a ayudar Eso ellos me respondieron Pero nos tiene que dar ¿Qué pinta tiene la vieja? ¿Qué pinta tiene la vieja? Para poderla encontrar ¿Qué pinta tiene la vieja? Para poderla encontrar Habla de noche y habla de día Vieja zurrón Es curandera y rezandera Baila feísimo reggaetón Habla de noche y habla de día Parece loca vieja zurrón Es curandera y rezandera Baila feísimo reggaetón Oiga vecina y esa repota Parece que viene del pedregal ¡Suscríbete!